Música Mis amigas y amigos Vean donde andamos en la hermosa tienda de Ross Ay, esa me encantó A mí me gusta el color verde, mis amigas Pero dicen que yo, porque estoy morenita Que no debería de usar color verde ¿Ustedes lo usan? Vean qué hermosa Esta nos saldría en 10 dolaritos Es Joan y Ana Que Joan, yo ya lo puse todo junto Qué bonita, me gusta Y vean acá de este lado Tienen todas las bolsitas de más alta gama Aquí es otra que me gusta Ven qué bella Estas son de 13 dólares El otro día que andaba trabajando en la sección de Juniors Me di cuenta que tienen mucha blusita así de vestir Que llegó, muy bonita Tenían mucho tiempo que no traían casi pura caricatura Mis amigas Esta es de 13 dólares, es una faldita así Y ahí colgadita La pueden mirar mejor Creo que aquí tienen las blusitas que le van Esta es de 13 dólares Es que antes yo les digo Compraba muchas de las blusitas en la sección de Juniors Y de repente empezaron a traer pura de monito Pura de crop top Y ya Ya no pudimos encontrar blusas ahí 13 dólares por estos Son Blue Savvy Vean, ya parece que voy a andar yo con una de Playboy Pero bueno, hay niñitas que les gusta todo eso A mí, no Ok, 15 dólares por estos Vean qué hermosos Ok, ahora sí vamos a mirar bolsitas Empezamos aquí con esta De el señor Calvin Y es mis amigas de 60 dólares Vean la correa Qué hermosa Precio original de ella Era de 178 dólares Y aquí tiene una Meco Coors en blanco De 110 dólares Que también está muy pero muy bella Ah, esta fue la que les enseñé el otro día a mi chiclecito Le dije que me encantó Vean Es de 60 dólares Pero vean, tiene corazoncitos en todas partes Es de la marca Coral Vean la cadena, qué hermosas Mis amigas, el otro día compré una Kate Spade Para una de mis clientecitas Y al cerrarse aquí El corazoncito de Kate Spade Era el que cerraba la La bolsa Se me hizo hermosa Me di cuenta hasta ayer que la estaba empacando Qué bonita estaba esa bolsita O más bien, qué bonita está Esta es de Calvin 70 dólares Es así Y tiene Cierra con un botón aquí Y es de color negro Todo de adentro Esta me gustó para mi princesa Pero ¿saben qué? Esta niña carga la mitad de la casa con ella Así que no le serviría Está muy pequeñita 50 dólares Esta ya la habíamos mirado antes Otro de la marca Calvin En este color Súper colorido 50 dólares por ese Y aquí tienen otra Creo que esta es una Cangurerita, ¿verdad? De Calvin Pero no se salgan Ese no es el precio correcto Las Calvin no están así de caras Esta es de 70 dólares, dice Pero esta era de una bolsa, mis amigas Alguien le puso el precio equivocado Ven este color tan bello Me encanta 50 dólares Esta precio original de ella Era de 168 Y adentro Un color cremita Muy bello Y ya ven Siempre tiene su cierrecito ahí Una de la marca Michael Kors ¿Ven ese corte tan hermoso? Diferente Cierra en la parte de arriba Esta la tienen por 130 dólares Qué bonita Aquí tienen esta otra Pero esos son totes grandes, mis amigas ¿Cómo los podemos mirar así? 100 dólares Y vean 100 dólares Creo que el resto de bolsitas Ya las hemos mirado Varias veces aquí Esta es de la marca Calvin En 60 dolaritos Y está precioso el color Yo encontré una silla en lilita De ese tamaño grande Pero súper barata Ralph Lauren Toda roja 65 Esta trae la bolsa de polvo O para el polvo No la bolsa de polvo Ay no ¿Y esta qué es? Dice que es de 90 dólares Y creo que esta es la marca Vean Sack Sack's Posen Esto es de la marca Vince Kamuro 53 dólares Miren como es la agarradera Cierra creo que con un botón Es todo ese color Y por aquí había mirado algo Que me llamó la atención Pero ¿Dónde está? Esta Vería algo grande En la parte de este lado Que cierra aquí con un botón Es Calvin Es de 60 dolaritos Es un show grandísimo Mis amigas Un compartimento Dos compartimentos Quisiera abrirla Para enseñarles por dentro Pero está Bien agarrada ahí Vean Es un enredijo Vean Así es el interior Y parece que aquí tiene espacio Para el celular Es como un tarjetero Algo así Les toca el turno A los zapatitos A ver que miramos diferente Aquí empezamos luego Con estos Alburo en tron Que son diferentes 30 dólares Por estos de la marca Diez Llegaron mis amigas Todos floreados Ya le di un recorrido A los zapatos Y parece que hay Bastantes de estos Estos son Flexstep 17 dólares Por ellos Me gusta el color Tan negro Taconcitos De la marca Impon 21 dólares Vean que hermosos Me encantan Los colores Que tiene Se me figura Como piel de víbor Algo así No sé Súper raritos Y estos no se han vendido Donde quiera los veo Que siguen quedándose ahí Luego luego Se nota cuando Algún zapato Es popular Entre la gente Porque luego Luego Mis amigas Se desaparecen Más de la marca Impon XOXO En 15 En chanclitas Llenas de perlitas En tamaño 7 18 dólares Jessica Simpson De 20 dólares Chanclitas De la marca Champion En solamente 8 dólares En tamaño 7 Súper baratas ¿Verdad? Adidas Adidas De 37 dólares Ven nada más Este tacón Estos son En 6 y medio Esta marca Mis amigas 20 dólares Muy bonitos Vean estos en amarillo También están Hermosos Son marca White MT 15 dólares Y aquí tienen unos rosaditos Aquí tienen unos rosaditos Que me gustaron De la marca K-Swiss En 25 Y no es De 20 Está llenísimo Y los flats Estos de abajo Son Black Ribbit En 17 A ver Aquí hay algo También muy negro Que me gustó Son Ankleins De 20 Y estos Enseguida Vean en cafecito Que bellos 16 por estos Parece que llegó Una cajita De estos Que son de 45 dólares Porque Me encontré Varios de esos A ver Algo en rojo Son Ankleins En tamaño 8 Parece que eran De 20 dólares Súper baratas Marca Aldo 35 dólares Vean el taconcito Y estos Los miren Diferentes colores Y aquí los tienen En este Animal Print En solamente 13 Se siente Que están cómodos Vean como tienen De lleno De labiales Maquillajes Súper baratos No le veo El precio S Estos son De 5 dólares Alan Tracy De 6 Dollaritos Esmaltes Verdad En el labial Con creo que Brillo Todo completo En 3 90 Que precio Tan raro Estos también Se miran Muy bonito El color En 5 Dollaritos Si tienen Tienen aquí Para esculcar Todo el día En brillitos En 7 Más labiales Y estos traen Incluidos Su delineador De labios En 6 Creo que Están la misma Cosa Si igual Con delineador Blenders Blenders Mis amigas Para nuestro maquillaje En 4 Doloritos Estos si los he comprado Aquí en veces Salen buenos 4 dólares Por este En estos días Mis amigas Como ha estado Lluviendo aquí 9 dólares Vean por Betsy Johnson Todos ocupamos Una para cargar En la Bolsa Estas que son Floreaditas Pero la marca Es esta En 8 dólares Vean con más Florecitas Que así no Esperemos solamente En colores Amarillo Por 8 A ver esta Pequeñita De 8 dólares Y aquí tienen Otra de la marca Betsy Igual que esa Saben que Las que no he encontrado Son Tommies Otra Betsy Muy colorida Vean esto Nada más Este es un arma Este es de 13 dólares Y si hasta ahorita No he encontrado Ninguna Tommie En bolsitas Mis amigas Veo muchas De la que ya Les enseñé Está bastante Repetida 15 dólares Les digo Todo depende De De tienda A tienda La que va Un 11 por esta Una cangurerita O es un Si es una Cangurerita De 7 dólares De 7 dólares Esta está bonita Siempre me han gustado Los corazoncitos De esos 13 dólares De la abejita Mis amigas Por 11 dólares Como pueden ver No hay mucha Así de marca Esta es de 40 dólares Tiene cierra En la parte De arriba En esta hermosura 13 dólares En esta Si le cabe Todo a la niña Les digo Que la llena Hasta arriba Aquí tienen Más De esos De la marca Steve Madden Que viene Para su labial Para su celular Y su Antibacterial Uy esta DKNY Está bellísima 50 por ella Y esta De Multisack 20 dólares Aldo Muy hermoso 30 Esta creo que No es marca Reconocida 14 dólares De la abejita 11 Que viene Siendo Delaxery Siempre digo De la abejita ¿Verdad? Náutica En un Anaranjado 25 dólares Y trae sus Correas En navy Navy blue Oh esto rojo Está muy bonito Pero que es La terra De 22 dólares Ven es Como una mochilita O bolsa Tiene esas dos funciones Que bonita Me encantan Las cosas así Esta Es de 25 dólares Mis amigas Tiene cierre En la parte De arriba Que está perfecto Ok Vamos a mirar Blusitas Ok Ya que En bolsas Como les digo Está muy Pero muy repetido Está en rosadito De la marca Náutica 16 dólares También hermosa Ya me iba Y le alcancé A mirar eso A la bolsita Tiene un detallito Vean este color Vean este color 20 dólares Por esta La marca No se la veo Por ninguna parte Vamos a mirar Un poco de Blusitas Pero estas son De señorita Ok Estas son De 11 dólares Manguita larga Tiene su cinturón Ahí Muy hermosa Es negra Negra Ok mis amigas Les digo que mi celular Les echa mentiras 14 dólares Por este Navy blue Esta se transparenta Esta es de 11 dólares Y tiene elástico En la parte de abajo Todo esto Que les estoy enseñando Ahorita Es mediano Ok 12 dólares Esta trae su Amarradera Aquí En rosadito De 11 dólares Esta es súper larga Otra de 12 Igual con su amarradera Aquí al lado Elástico En la manga 8 dólares Por esta Pero esta cortita Es lo que no me gusta Yo ocupo algo Que me cubra La pancita 11 dólares Por esta Esto enrayado Está rebajado Ya era de 12 Y lo tienen por 6 Y aquí tienen esta Otra De 8 Nada más Que aquí Mis amigas Nos van a mirar La panza 11 dólares Por esta Yo siempre Tratando de cubrirme La panza 14 14 Esta tiene como Florecitas Ahí en la Bolsita 12 por esta Creo que tenían Las blusitas Mucho más bonitas En la tienda Donde yo trabajo Este es de 8 dólares Esta ya la miramos Mucha repetición Este color está bonito Es de 8 dólares Nada más Que hermoso Vamos a pasarnos Unas cuantas Este tipo Flano De 10 dólares Qué bonito Y repetición Repetición Ah no Esta lilita No la miramos ¿Verdad? Esto es así De solamente 12 dólares uju olabilir A Y A O A A A B A A A A Gracias por ver el video. Vine a la sección de trastecitos a buscar unos bowls así, como para noodles, 5 dólares. Estos los que traen los chopsticks incluidos, que son de 7 dólares, pero ocupo algo más grande. Uy, vean, pero cuando está comiendo unos noodles, son de porcelana y estos son de 5 dolaritos. Pero se me figura que las vamos a quedar bien rápido. Todos mis niños tienen manos de mantequilla y la mamá también. Estos son de 10 dólares. Estos son de 9 dolaritos. 6 por ese. 5 dólares. 10. 4 dólares. Perfecto para comer sus huevitos bien ricos ahí. Platos para la ensalada. ¿Dónde estás, precio? Tío, no me tortures así. Está pesadito. ¿Saben qué? Creo que ninguno de los dos lo tiene. Así que regalados. Ojalá. Este es de 10 dólares, así que ese va a estar mucho más barato de 10 dólares. Vean, esos son dinner plates, o sea, para su cena. Y aquellos son de ensalada. O para la ensalada. Ahí, Mayita, ahí, Mayita. Bueno, mis amigas, nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos aquí a la siguiente, ¿ok? 7 dolaritos. A ver, el de los moncitos. Y 4. Hoy las dejo aquí en los trastes. 4 dólares por ese. Vean cómo tienen para sus sopitas bien ricas. Ok. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.